Nicky Nicole defiende a Peso Pluma ante ataques por su próxima presentación en Viña del Mar. En los últimos días Peso Pluma ha dado de qué hablar, ya que su próxima presentación en Viña del Mar ha dividido opiniones, debido a que unos apoyan que el mexicano dé su espectáculo en la Quinta Vergara, mientras que otros no desean que dé su show. Ante esta polémica, Peso Pluma aún no ha salido a dar una declaración, sin embargo, quien salió en su defensa fue su novia, la cantante argentina Nicky Nicole. En entrevista con Ventaneando, Nicky Nicole fue cuestionada sobre las críticas en contra de la WP, debido a que no desean que se presente en Viña del Mar, ya que han mencionado que su música promueve la narcocultura. Yo siento que él es un gran artista, y cuando esté en el escenario la gente lo va a disfrutar mucho, además es una gran persona. La gente lo quiere mucho y que siento que la va a romper en donde sea. La organización del Festival Internacional de Viña del Mar dio su postura ante la polémica que ha surgido por la participación de Peso Pluma en el evento, y aunque muchos no desean que se presente, Viña del Mar ratificó que el mexicano sí dará su concierto. Por otra parte, dijo que ya conoce a la familia de Peso Pluma y que tiene una buena relación con la madre de su novio. La conozco a Rubí, es un amor de persona y nos llevamos muy bien. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.